Bueno, estamos acá en el escritorio parroquial. Como todos los años, en el mes de septiembre, a nivel nacional se hace la colecta más por menos. El que tiene más da algo para el que tiene menos. Esa es una colecta que es copia de la colecta que hacían los alemanes, que siguen haciendo la colecta de advenia, que recogen muchísimo dinero los alemanes. De tal manera que han pagado muchísimas obras de la República Argentina. Nosotros, San Carlos Norte, nos ayudaron mucho. El otro día me decía el padre Diego Sosa, que él está haciendo el templo. Y, bueno, le mandaron una cantidad bastante respetable de dinero los de advenia. Entonces, el domingo, sábado y domingo, de acuerdo a los oficios que tenemos puestos en la puerta. ¿Ustedes tienen algunos? No. No. Mandaron poco este año. Se hace la colecta más por menos. Todo eso se envía al obispado. El obispado lo pone en la comisión que está en Buenos Aires. Y yo siempre invito que el que quiera ver el informe, siempre manda a la revista con todos los detalles dónde se invierte el dinero que dio la comunidad. Así que, si alguno tiene ganas de verlo, tengo dos ejemplares acá en el escritorio parroquial para que él quiera ver qué hizo la comisión más por menos con el dinero que se le entregó. Aclaro, el dinero se puede entregar en las colectas de las misas o, si no, personalmente, en la parroquia. Con la aclaración de que es para más por menos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Viste que estamos en peligro de hacer una guerra. El Papa pidió que hicimos jornada de oración. El sábado, a la tarde, hoy también, se van a hacer jornada de oración para pedir por la paz del mundo. La guerra es lo último que tiene que haber. Y la ambición humana, el interés del petróleo y cosas por el estilo, no debe justificar ninguna guerra. Entonces, el Papa pidió, Monseñor Aroncedo, también, todos en el mundo están pidiendo para que exista la paz y no la guerra, que la destrucción y la muerte. Pero, ¿qué le va a hacer? A veces los intereses comerciales priman sobre otras cosas. Entonces, hoy, a la tarde tenemos la hora santa, y el sábado, desde las 3 a las 7, está también la jornada de oración, donde vamos a rezar especialmente, de acuerdo al pedido del Papa, para la paz del mundo. Ayer el Papa Francisco habló de nuevo del tema, pidió de que se rece mucho para evitar la guerra. Bueno, estamos ya en la última etapa de la catequesis de comunión. Arrancamos el último sábado de septiembre, y después tenemos sábado y domingo, todo seguidito, porque después está el problema del argentinito y el problema de la elección. Entonces, hemos amontonado un poco las primeras comuniones. Hay que comprender de que no siempre se puede hacer lo que uno quiere, sino que hay que acomodar de acuerdo a las circunstancias. Pero, ya tenemos todo programado, San Carlos Centro, San Carlos Sur, San José y San Carlos Norte. Y ayer, ahora que tenemos el templo bastante acomodado, hemos puesto la fecha de las confirmaciones de San Carlos Norte, que es el día 25 del mes de septiembre. Vamos a tener las confirmaciones en San Carlos Norte. No la pusimos antes, por la sencilla razón de que teníamos el templo sin poder usarlo. Íbamos al salón de la comuna, pero ahora ya está todo acomodado. ¿Qué más tenemos? Bueno, los escaos el domingo entregan la insignia, la misa de la tarde, en San José Obrero. ¿Por qué San José Obrero? Porque el grupo escao funciona ahí, en los salones de San José Obrero. Entonces, el domingo, en la misa de la tarde, 19 horas, tenemos ahí la entrega de lo distintivo y todas las cosas que tienen los escaos. ¿Qué más tenemos? Bueno, los grupos bíblicos celebran 10 años. Me trajeron un papel con los detalles, pero no lo encuentro. Entonces, pero, 10 años de encontrarse para estudiar la palabra de Dios. Lo hacen los lunes, las reuniones. Una vez en Carlos Borromeo y una vez en San José Obrero. Pero se reúnen los domingos, perdón, los lunes, acá cuando es en la casa parroquial, después de la misa vespertina. Es un grupo que trata de ahondar el conocimiento del libro de la palabra de Dios, que tenemos que conocerla todos los que somos católicos, conocerla bien. ¿Qué más tenemos? Hubo los retiros de matrimonio muy lindos, muchísima gente participó, y ahora están trabajando para, no es cierto, apareció el Padre para escuchar lo que decimos. La hora santa por el Papa que pidió por el sábado. Ya lo dijimos. Viste, vino para... Y ahora están organizando también un retiro para jóvenes. En eso está el Padre Juan Carlos, que recién hizo la aparición, para recordármelo de la hora santa, pero yo ya lo había dicho. ¿Alguna novedad en el pueblo? Todo tranquilo, todo en paz. Bueno, entonces vamos a seguir con toda la actividad de parroquiales. Ahora entramos en una etapa de muchísimas cosas, muchas cosas, muchas primeras comuniones, y cosas por el estilo. Y hay que tener paciencia y perseverancia. Lisi, gracias, y hasta la próxima semana. Lisi, gracias, y a todos.